El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores, dibujaste la nobleza del amor El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi corazón Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón El sol acarició mi corazón El sol acarició mi corazón Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la El sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza del amor